Empezamos otra vez, se ve así, empezamos otra vez, esta es la segunda, ahora vamos con la tercera. En la tercera lo que vamos a hacer, en uno de estos vamos a meter un pétalo solamente, y vamos a hacer dos cadenitas para hacer el espacio aquí, dos cadenas, como estas, dos cadenas, así. Pero vamos a meter aquí un pétalo, y en el siguiente vamos a meter dos pétalos, con cadena en medio. Así. Así. Así, ahora lo que vamos a hacer es cadena, uno, dos, tres, vamos a meterle aquí. Así. Así. Ahora aquí, otra vez, uno, dos, tres. Ahora aquí vamos a hacer dos pétalos. Así. Uno, dos, tres. Vamos al otro pétalo. Metemos el gancho aquí en el agujero, sacamos una, dos. Metemos, sacamos, una, dos. Metemos, damos la vuelta, metemos y sacamos una, dos. Y luego sacamos las cuatro juntas, así. Es todo lo que haces. Lo que vas a cambiar es donde vas aquí en la última vuelta. Pero aquí vas a hacer lo mismo. Bien repetitivo. Te fijas, aquí tienes una, en el otro tienes que tener dos. Dos pétalos. Así. Una, dos. Sacamos las cuatro, otras tres. Una, dos, tres. Lazada. Hacemos un pétalo aquí. Una, dos. Una, dos. Sacamos las cuatro. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Así. 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 Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos. Sacamos las cuatro juntas. Y ahora vamos a hacer uno solito, un pétalo solito. Así. 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 Tres, un pétalo. Tres, dos pétalos. Hasta que termines la vuelta. Tres, uno, dos, tres. Otro pétalo. Tres, otro pétalo. Tres, tres. Tres, uno. Tres. tres ahora dos pétalos así una, dos, tres metemos, sacamos una, dos vuelta, metemos, sacamos una, dos vuelta, metemos, sacamos una, dos vuelta y sacamos las cuatro juntas una, dos, tres nos fijamos que no nos hagamos equivocado tenemos que tener dos, una, dos, una, dos, una, dos y que vamos a hacer uno así así ahora vamos a hacer tres una, dos, tres cadenitas nos vamos a meter aquí a donde termina así así y luego otra vez así para empezar la otra vuelta la otra vuelta y Gracias.